Porque estoy bebiendo A alguien le parece que yo estoy tranquilo Pero nadie sabe lo que estoy sufriendo Solo dio el testigo Porque estoy bebiendo A alguien le parece que yo estoy tranquilo Pero nadie sabe lo que estoy sufriendo Solo dio el testigo Te voy a morir De tanto sufrir Porque tus carencias No llegan a mí Me voy a morir De tanto sufrir Porque tus carencias No llegan a mí Compadre Rodrigo Ustari Si algo me pasara Tú tienes la culpa De mi cruel destino Tu mirada clara Me ha dado sentencia Pa' echarme al olvido Si algo me pasara Tú tienes la culpa De mi cruel destino Tu mirada clara Me ha dado sentencia Pa' echarme al olvido Solito sin ti No podré vivir Yo te quiero mucho Tú no seas así Solito sin ti No podré vivir Yo te quiero mucho Tú no seas así No podré vivir No podré vivir Eu te quiero mucho Gracias por ver el video.